Ahí escuchábamos, ahí veíamos, Julito, a Víctor Navaja Sartasa, describiendo un poquito la historia, una apretada síntesis, de la rica historia de esta empresa que tiene el 25% del mercado de hierba en la Argentina. ¿Cómo estamos llegando desde Corrientes Capital en este caso? Excelente, Silvio, te estamos viendo muy bien, escuchando perfectamente y disfrutando de todo el material que nos están enviando, Silvio. Gracias, Silvio. A los diferentes establecimientos. Ayer en la primera parada, ameritaba realmente el lugar, la verdad que estaba repleto, una atención, una organización de primera. Y quiero compartir con vos, después vamos a volver para la despedida seguramente, una segunda parte que cortamos de la charla extensa que mantuvimos con Víctor Navaja Sartasa, haciendo relación a lo que él como empresario ve de la Argentina en este momento, qué es lo que más le preocupa a un empresario de la talla de aquellos que lideran la conducción de establecimiento, Las Marías, para tratar de entender por dónde va la cuestión de aquellos que van tomando decisiones y que además dan mucha mano de obra en nuestro país que tanto se necesita. A mí, y te pido que compartas con nuestra gente la reflexión que hace Víctor, porque me llamó la atención en función de la dureza de sus comentarios, de su argumentación, porque además él es un empresario que está mucho más expuesto que otros, justamente por la preponderancia y la importancia que tiene esa empresa. Esto decía sobre su preocupación. Gira Mundial Brangus, día 3. Los esperamos en Cabaña, la victoria de Zeni. Vení a vivir la experiencia argentina. Lo que más me preocupa es la pobreza, me parece inaceptable. Convivir con compatriotas, vecinos, con chicos. A ver, 50% de los chicos no tienen lo suficiente para comer hoy a la noche. Eso es inaceptable. Y a ver, tratando de resumir, políticas nefastas que se vienen aplicando en Argentina desde hace muchísimo tiempo, nos tienen a todos los argentinos, y en particular a los productores, a los emprendedores, a los... A ver, los que emprenden... Estaba leyendo el otro día un artículo sobre los desarrolladores de software. Pero, a ver, cuando uno hace mejoramiento, está desarrollando software también. Está haciendo mejoramiento en un embrión. ¿Qué más software que un embrión? Pero también puedo decir lo mismo a un fabricante de yerba, de maíz, de productos con valor agregado. Pero, bueno, estamos todos sometidos a una esclavitud de hecho. Porque más del 50% de lo que producimos no lo vemos. Más del 50%. Para empezar, el tipo de cambio. Y seguir por la colección de impuestos que tenemos. Y como consumidores, estamos obligados a pagar bienes y servicios el doble de lo que cuestan cruzando el río para Paraguay, para Uruguay o para Brasil. Es indignante todo eso. La pobreza y el régimen de esclavitud en el que estamos sometidos de facto.